¿Qué es el edificio más moderno? ¿Cuántos niños tenemos? Yo tengo 5 ¿Y qué tal ha sido la atención? ¿Te has atendido todos los embarazos acá? Sí, embarazo y control del niño Ahí va Así que bueno, para vos ni se habla de la importancia que tiene una policlínica Claro, sí, sí Hoy la policlínica de Casavalle atiende a unos 10.000 usuarios y es el mayor de los 21 centros de salud con que cuenta la Intendencia de Montevideo Lidia, una vecina que lleva 54 años en el barrio recuerda cómo fueron los comienzos de la policlínica en épocas en que la luz y el agua eran un lujo que el barrio no se podía dar La policlínica sabe la viejita cómo se formó una mesita de hierro, una vecina, una sillita para el doctor y él atendía a los pacientes y un día dijo, no tengo enfermeras no tengo enfermeros para que salgan a dar las inyecciones a los pacientes que atiendo porque la necesitan él no tenía equipo y yo me ofrecí yo trabajaba y se ofreció Rufino, este que habla ahora, viejito como yo y otra señora que vive por allá abajo y una que está en Estados Unidos Los cuatro voluntarios fuimos a la clínica, cuarto piso y aprendimos primeros auxilios a dar inyecciones mis compañeros no se han animado dijo, no, yo me animo ¿sabes cuánto luchamos por tener una policlínica en el barrio? cuando llegamos entre los pastizales que es difícil pero teníamos un grupo de vecinos voluntarios íbamos conversando al cementerio a tomar unido porque no teníamos tampoco y conversábamos en el camino podíamos hacer una comisión para representar el barrio podíamos ir a la Intendencia, a Salud Pública a mendigar y fuimos, si es verdad pero lo logramos la policlínica salió